como esta gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y hoy día estamos en high craft de minecraft hoy día vamos a probar todos pero todos y todos 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 los textos para que excepto este porque éste 1.17 y bueno vamos a estar probando los vamos a ir tres por cada vídeo si va a tener parte este vídeo 3 y 3 hasta el especial de adegos sigan adegó en twitch y bueno gente que comience el vídeo gente ya está y gente ya estamos aquí en aquí en la partidita de la partida número 1 y está en el mapa no me acuerdo y bueno y chinga tu madre no sé 26 27 28 gente aquí una beba acá 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 aquí así 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 no ese avance cayó pobrecito el clavistel y ahí 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 aquí 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 y listo ya tenemos acá ahora los cofres están de regalito de navidad gente le tengo un reto dígame en los comentarios aquí abajito en la caja de abajo que les regalaron para navidad ahora tengo un micrófono buena calidad porque me lo regalaron de navidad y me regalaron unas lucecitas led que las tengo ahí puesta detrás del escritorio para que se vea un full rgb que hola ahora vamos a ir a rusher no al azul no rusher rusher de abuela corriendo mira 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 típica 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 oírlo así la seguridad primero la seguridad primero chuche corre rápido fast bridge no me sale típica no tenía para un empuje el man tenía para un empuje no creo que tenía palo no acá 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 y ahí pico por si acaso acá acá 2 r f ahí accesible accesible no hoy hace tengo ahora del modo doble clic aquí en el mouse es que el dpi lo configuro desde el software y como lo tengo a 5100 no tengo que cagaste 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 bueno no bueno este era el nico fruit así que a la siguiente siguiente partida ya bueno gente ya estamos en la siguiente partida este mapa tampoco me acuerdo y estamos con el otori en un pack que me encontré ahí en páginas como no me acuerdo como se llama una página pero de ahí salen casi todos los textos los textos que tengo en este vídeo así que ni modo acá acá no casi y ahí 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 Corre rápido Acá Acá Aquí Aquí el modo rusher Uy Es que Es Es que no estoy acostumbrado a usar el teclado del compu Porque Usan uno pero Con el micrófono nuevo este Que se conectaba con USB Solo tengo dos Y uno lo uso Y uno lo conecto con Como tiene Tengo un ventilador aquí Para Calentar el El Laptop Y Y como Y como ese tiene ahí Una Una de estas partecitas Para Tiene como Una parte extra Para poner Entonces Esa la uso Para El Bueno Para el mouse Entonces ya no me quedan Porque tengo Y ya El clickero de más antes Entonces No puedo poner el teclado Solo un mouse Tengo que usar el tecladito Allí Del Compu Bien Aquí 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 Puente de abuelita Un momento Puente de abuelita Uy ¿Qué? ¿Qué? Uy XD No Tayron ¿Qué pasó ahí? Tayron Tayron No Yo era tu fan Tayron No Chucha Chucha Chiquitumare No Acá 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 Chiquitumare Chiquitumare No Me caí Te odio Bruno Verde Silencio No puede ser No puede ser Banda Soy Gil ¿Por qué eres Banda? Ahora soy Gil Chiquitumare Por acá Para Los links De los packs Los dejaré Aquí en la descripción Por si Se quieren descargar Todos O uno solo Comenten en los comentarios Si Que Que Texture Le gustó Así como A mi me gustó El No sé El El Tron Si es Un Texture Un texture Pack Que va A seguir A seguir En el siguiente Video Así que Vamos allá Azul Azul No cubriste tu cama Querís Gil No Soy Gil Ahora El azul No es Gil Yo soy Gil No ¿Por qué me caigo así? Hombre Eso Eso es cuando usa Ponte la bolita Vale Así Acá Acá Tomari Y ahora voy a usar esto Tú y Por si acaso Por si acaso Seguridad Dime que uno no tiene Obsidiana Dime que uno no tiene Obsidiana Ojalá no tenga Ojalá no tenga Ninguna Obsidiana Si Obsidiana Me cago en todo Acá Para acá Para acá Para acá Por aquí Por aquí Por aquí Ay Creí que me iba a caer Creí que me iba a caer No No Azul 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 Bueno No No perdí ¿Cuánto? Está Azul 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 Vete por otro Vete Tú Vá Hágase para allá Usted hágase para allá Usted hágase para allá Que se mete GG Tomó la L Tomó la L Tomó mi L No No ¿Qué pasó? Ahí Ahí No Va Rápido 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 Ahí está Era TNT R F F Para acá Para acá Azul Maldito Te odio Vete Y voy a hacer Focus Si me Tiene la bola de fuego Estaré seguro Ponte de bola Ponte de bola Ese ¿Y eso? ¿Y eso qué fue? Dairon Dime que Eliminaste al azul Eliminaste al azul ¿Verdad? Ahora solo quedamos Tú y yo Oh No También queda el gris No No Soy mamá Me va a destruir la cama Sí Me destruyó la cama Tengo que matarlo Tengo que matarlo Va 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 No Está Está feca Está feca No Lo dejé a un corazón Lo dejé a un corazón No Lo dejé A dos A dos A dos A dos La partida No la ganamos Pero vamos a ir Con el siguiente Texture Pack Estamos con el siguiente Texture Pack Que es un Texture Pack Que yo Usaba antes Es el Mystic16x Es un clásico Que usaba a cubo Que vi que me gustó mucho Así que me lo descargué Que me sigan a cubo Un admin Un grande Un caparlo Y bueno Este Texture Pack Me gustaba mucho Cuando lo usaba Pero El Nico Frit Le ganó Sigue Por el Nico Frit Ah no Ah no Pero si Ah no Si Ah no Si No Azur Celeste Ah cierto Se me olvidó mencionar El mapa Estamos en el mapa Orbit De la órbita De la galaxia Creo que mejor Será También con hacha Con hacha Por si Acá Hacha Acá 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 Dos Tres R Acá Acá F Y Vamos por El celeste O sea El verde Joder Chinga tu mare Celeste Chinga tu mare Tu mare Tu mare Yo si Se va Se va a comprar Así como Un stack De Esto y un stack De esto otro Es la típica La típica Como yo No de hecho Banda Les cuento una cosa Una Una anécdota Que una vez Estaba jugando Y Me hice como Una protección De 100 bloques Así como un patrón De Lana Madera Piedad De lenda Obsidiana Y era así Gigante La protección Gigante Chica tu mare De nuevo Ahora hay que Casi Abre todo El proceso Para acá Para acá Para aquí Para aquí Para aquí Para aquí RF Para acá Para acá Eh Puedo alcanzar El botón De De hacia atrás Del mouse Pero no el de Hacia adelante ¿Sale el drag? Espera No, no sale El drag Eso no me sale El drag Clic en el Clic En el click Normal Por favor Que alguien Me ponga un link Aquí en los comentarios De cómo hacer Drag Clic Para hacer gold ¿Qué no sé hacer? Chucha Oh No está No está No está Corre Corre Hacha Pico GG Vamos Oye Somos el mismo equipo Que el de antes Uy Uy No O sí Y también Una Una escalera No Y también Bola de fuego Bola de fuego Bola de fuego Bola de fuego A tope A tope A tope A tope Banda A tope Seguridad es lo primero Bola de fuego Bola de fuego Bola de escalera Mira Ojo 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 Para acá Para acá Voy a ir aquí Aquí Corre Mira Lo dejamos Lo vamos a dejar así No Me tiró Oh Qué pro Qué pro Qué pro Un grande Un grande Se va a venir por aquí ¿Verdad? Sí Pidi Mira Se va a tratar de armar Se va a tratar de armar ¿De arriba? No Armadura de diamante Armadura de diamante Estoy muerto Y encima con poción Qué desgraciado Uy Ya no me vienen las partículas Oh Ay Verdad Se puso invisible Qué asco No Qué asco Ya no hay un grande Ya no hay un grande Qué asco Me voy a quitar la fundita Esta Del micrófono Es que tengo Este condensador También Uno man dice Otro miller O Bueno Ese no soy yo Yo no soy miller Ese Ay Ya vio el niño Que Este es el micrófono Sin condensador Y con condensador Con uno Que tiene dos Ahí 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 Dos miller Yo soy uno Y son amarillo Somos al verde Alan Bueno y mejor Me pongo a rushear No Me pongo Me pongo Me olvidé que me daba asco Antes No F Uy cayó justo en la F Cayó justo en la F F Es que me deja de shiftear Me deja de shiftear Me deja de Es como que Ah mira Está haciendo un puente Mejor deja de shiftear O sea What the fuck R R Para acá Para acá Vienes Solo me sale El dragón En el click normal Y sale Pero hasta 6 EPS 6 EPS No más No Iván Se cayó Una guerra Quiero decir que se cayó ¿No? Verdad No Se nota que Iván Es un admin Cagamos 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 Gente Cagamos Chuta A por él A por él No Lo siento Miller No 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 Miller No Mejor no No Lo siento Miller No Mateo Miller No No te Humiler Me siento Muy mal Me siento Asquerosamente Mal No Lo siento R F R Para acá Para acá Espera 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 Por acá Si escuchan Es que Mi abuela Está de visita Así que Está hablando Ahí 3 4 Mi abuela Me hizo un caldito Estoy Todo poderoso Bueno No Tanto En las partidas Anteriores Ah Y recuerden Esta es La última partida O sea La última La última De este video Después Después Mañana Pasado mañana Acá en Chile O sea El lunes Bueno El lunes Y el lunes Grabo video También O sea Mañana Bueno Mañana grabo video Si no tengo Mi horario Que está Enfrente de Bueno Detrás de mi compu Tu madre Creí que me iba a caer Porque no pensé En saltar Celeste No Ya llegó al celeste Vamos a ir Vamos a ir hasta Saturno Como dice Cubo No Chinga Ay Cómo llegó Tan rápido Llegó Como un flash Llegó Como un flash No me lo vas a destruir Ni en broma Ni en broma La gente Por aquí Mira, mira Gente El blanco El blanco El blanco Bueno El celeste No sé qué onda ¿Por aquí? Por allí Por allí Por allí Oh, el camper Creí que Creí que iba a subir Por arriba No Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Se recurro Al butterfly Click Se recurro Al butterfly Ahí viene Ahí viene Ah Te truné Me va a matar Me va a matar Me mató Está muy poderoso No Me la destruyó Vamos a morir 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 Bueno Gente, hasta aquí Llega el video Síganme para la parte 3 Y Hasta La próxima Más Vuelve Esta Vuelve Más Vuelve Vuelve Gracias. 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 Gracias.